Mi gigante, pura mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante. Y no es la perfección del alabanza, sino la intención del corazón lo que Dios busca, ¿ves? Y que lo hacen estupendamente, y a mí me gusta. A mí me gusta ver como cada uno de nosotros demostramos que somos útiles para el Señor. Porque cada uno de los miembros de la iglesia tiene una función en la iglesia. Yo creo que cada uno, si ocupáramos el lugar que deberíamos ocupar, estaríamos de otra manera. Tenemos que descubrir el propósito de Dios individual para cada uno, para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Yo en esta tarde estoy disfrutando de como las hermanas, como las mujeres de la iglesia, la han bendecido. Pero, ahora vamos a ver que tal los hermanos, son capaces de bendecirnos en esta tarde. ¿Usted quiere que los bendigan los hermanos, los hombres de la iglesia, los favorores del Señor? ¡Dale un aplauso al Señor en esta tarde! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, va, por favor! Ahora para que salga mejor esto, que toque Manitros en planta. Que ellos no canten, les he sacado la canción yo y van a cantar todas las mujeres conmigo. Porque al ritmo de los cielos, sufre violencia, y su cuerpo es valiente, hermano. Vamos, hermano. Que el Señor no se disfrute, hay que vivir con alegría en Dios, porque cuando contemplen, y entre los convertos, vean el gozo, vean el deseo, vean el amor, vean la pretendidad que hay en la iglesia, no tienen más remedio, y Dios es, ¡Adiós! ¡Todo por el oso! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!